Música 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 Me pasaba a robarte No olvidé que informaba Ante mi vida pero ella Se sigue de nuevo Y me volví a lastimar Lastimar, lastimar Y mi corazón que la quería Me animé a robarte Un beso no me diría que se toque Lo que sé no quería Que su beso no me lleve Me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás Me daba, me daba Que ella de mí se alejaría María Que no quería que andaba Haciendo la luna pero ya Sabía que no vio Y a tu corazón, corazón, corazón Y que muría Me lo veía María Que no quería que andaba Haciendo la luna pero ya Sabía que no vio Y a tu corazón, corazón, corazón Y que muría Tú me lo haría 으로 Y a tu corazón, corazón, corazón Y que muría que no quería que andaba Y cả